El día de hoy estamos exponiendo los proyectos que vinimos trabajando en Tren Kit Avanzado de la Escuela de Robótica con la temática Natural Innovation. En este salón se presenta el Escuadrón Verde, que es un escuadrón que está encargado de cuidar a la selva misionera y en esta mesa tenemos a Lurutabú, que con su canto particular lo que va a hacer es avisar los peligros que puedan surgir o que pueda visualizar en el aire. En aquella mesa podemos encontrar al Pato Patrick, que va a estar en el agua y va a dar aviso y va a recolectar los residuos que se encuentran en el agua y llevarlo al basurero automatizado que se encuentra en esta mesa que vemos acá, que tiene un sensor que al acercar la mano se levanta la tapa y de aquel lado podemos ver una mejora de este prototipo, en donde los niños aprendieron la clasificación de los residuos y las tapas de los basureros se levantan dependiendo del material que tienen que tirar adelante. ¿Quiénes crearon todo lo que estamos viendo? Son niños de 5 y 6 años. Bien, bueno, ¿esto está expuesto para toda la comunidad? Sí, está expuesto para toda la comunidad, pueden venir a visitarnos hoy hasta las 8 y mañana de 5 a 8 de la noche. Gracias.